Muy buenas chicas y chicos, chicas, ¿qué dije? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? ¡No me gustó! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la intro, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo la introducción de mi programa? Porque ya soy parte del programa, tantas veces que he venido que... Por el tiempo, lo voy a repetir otra vez. ¡No! Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a PicPod, yo soy Pau Sánchez y hoy tenemos a nuestro invitado, Alejandro Sago. ¡Fuera! ¡Fuera! Me quedó bien, yo creo que... No, te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¿Quién debería hacer la intro? Te voy a enseñar cómo se hace esa introducción, a ver. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a PicPodcast, su podcast favorito, buen proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, parece ser que Pau Sánchez, la invitada, ya se siente como que este fuera su programa por tantas veces que ha venido por aquí, pero la verdad es que chicos y chicas, estamos súper contentos con Pau porque hemos tenido, la verdad es que, exitazos durante los últimos... Hemos tenido mucha aceptación del público. Mucha aceptación del público durante los últimos podcasts, pues la verdad, Pau, gracias porque el canal ha crecido un montón y en gran parte ha sido... Gracias a ti. No dije gracias a ti, iba a decir gracias a lo que hemos hablado juntos, esto es un equipo, esto es colaborativo. Ok, ok. Pero la humildad te sobra, te sobra la humildad. Pero bueno, Pau, bienvenida de regreso, bienvenida una vez más. La verdad es que sí, el público está contento contigo y por qué no, vamos a darle un poquito más... Un poquito más de lo que les gusta. Eso, un poquito más a la gente de eso que parece que les está gustando. Pero, Pau, quiero aprovechar que te tengo aquí para ponerte un reto. Ok, dale. Estuve viendo en TikTok que supuestamente las mujeres no pueden hacer un sonido de ametralladora o pistola automática con la boca. Entonces quería ponerte el reto para comenzar y romper el hielo de hacer el sonido de una ametralladora con la boca. Voy a hacer un sonido de ejemplo y tú puedes hacerlo a tu manera. Por ejemplo... ¿Pienso que sí puedo hacerlo? ¿Puedes? Pienso, no sé. Pero ahora siento mucha presión. Dale, dale. Por ejemplo, como dos niños jugando, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. A ver, no, pero sí, dale. No, 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 no. ¡Piu, piu, piu! Dale otra vez. No, no te sale. Esa cara se debe ver muy fea. Yo, yo, yo creo que... Dale, dale, otra vez. Mira pues, por ejemplo, se ve como... Me sale, no me sale. Mito confirmado, las mujeres no pueden hacer... Las mujeres no pueden hacer el ruido de ametralladora, pero bueno. No me salió tan diferente a ti. Ah, te salió ahí a medias. Pero bueno, dejaremos que la gente decida. Pero bueno, Pau, el día de hoy la verdad es que quiero aprovechar que sos... O bueno, te has denominado como la doctora, corazón, para hablar siempre de estos temas. No, no, hoy no quiero tanto romántico, sino que hablar tipo experiencias, historias, como... Anécdotas. Anécdotas. Parece, ¿cómo es este dicho? Parece chiste, pero es anécdota. Ah, como el dicho, parece chiste, pero es anécdota, porque quiero que hablemos justamente historias, a lo mejor como, no sé si vergonzosas o ridículas, graciosas, lo que sea, porque creo que a la gente también le gusta... ¿Memorables? ¿Memorables? Porque creo que a la gente también le gusta como que escuchar cosas que nos hayan pasado, ¿sabes? Así, de repente, desventuras, por ponerle un nombre. Entonces, me gustaría que hablemos de repente de primeras citas, específicamente de cuál ha sido tu peor primera cita o la más vergonzosa, digamos. Ay, tengo una que fue muy trágica. Trágica. Ahora busco reírme para no llorar, pero yo creo que a muchas va a ser como que les va a dar un penita ajena. Ajá. Ahora, como te digo, creo que por lo menos al rato me sirvió para perder un poquito ya la vergüenza, pero bueno, justamente cuando me preguntaste tu peor primera cita, sí se me vino una a la mente. Un chavo que había conocido así como online. ¿En Tinder, algo así, no? No, no fue en Tinder, fue en Facebook. ¿Has conectado por Tinder? Como tal, por Tinder, no. Y te voy a decir, yo creo que la app de Tinder sí es así como que para lo mero mero. Yo iba muy inocente, así como que, ay, yo quiero conocer chavos o algo así. Y pues de ahí entre las conversaciones me di cuenta que sí, todo mundo iba a lo que iba en Tinder. Solo te querían partir en 75, o sea. Pues me imagino si lo querés poner de esa forma. Tan elegante. Tan elocuente. Pero bueno, no, en Tinder nunca he conectado, nunca he salido con alguien que haya conocido solo en Tinder. Conectaste con este chico por Facebook. Ajá. Peor que Tinder, siento yo, pero ok. Sí, va pura mamá, siento yo. O sea, ya Facebook es como para los baby boomers. Sí. Pero bueno, este chavo como que me escribió, me pareció guapo, me invitó a salir y todo. Y pues, me dijo que pasara por mí. Ajá, ajá. Entonces yo me súper arreglé, así desde temprano. Y las chicas solemos ponernos más coquetas cuando vamos a conocer a alguien, ¿no? Lógico. Entonces yo me puse mi pantaloncito así como que pegado. Tú ibas con tu juego, o sea, tu A-game, como que lo mejor que tenías para... Por supuesto, o sea, yo salí y yo me sentía paolalasensual.com. Ajá. El punto es de que el chavo llegó por mí, súper guapo, lo saludé y todo el rollo. Yo me sentía divina, pero como que me había estresado mucho en el momento de arreglarme. Al rato como que el delineador se me torció. Estabas nerviosa o algo así. El maquillaje no me estaba quedando tan bien. Entonces yo doña estrés antes de la cita. Pero ya estando en la cita, todo estaba fluyendo como que muy bien, ¿verdad? O sea, me pasó a traer y todo. Yo me subí a su carro. El carro, pues, el chavo lo tenía así como muy bien cuidado. Era aquellos chavos que como que... Cuida su carro, o sea, que está pendiente de cualquier cosita. Ajá, tiene que estar sumedadas y le limpian ahí todo y como que... De esos chavos que no dejan que comas adentro del carro, por ejemplo. Que si les botas una papita de McDonald's en el carro, se cagan en el mundo entero, o sea... Exacto, que no comen en el carro, por supuesto. O sea, bueno, el punto es de que yo vengo y me subo al carro y el carro tenía asientos de tela. Ajá. Claritos eran Bech específicamente. Lo recuerdo muy bien. Y entonces yo, pues, empecé a hablar con el chavo y todo, pero me empezaron a como doler los ovarios. A mí me sucede y me ha sucedido que yo soy una chava irregular con sus periodos. Y a veces me viene cuando me estreso mucho y no me doy cuenta porque, pues, soy irregular, ¿no? Entonces... Yo creo que ya sé dónde va esta historia. Ajá. El punto es de que como que me había estresado del maquillaje, supongo. Me empezaron a doler los ovarios, pero, pues, no era mi momento de que me viniera. De hecho, me acababa de venir hace como dos semanas. Ajá. Y, pues, simplemente no le presté mucha atención a mi dolor femenino. El punto es que llegamos al restaurante, el chavo me abre la puerta y yo solo me levanto y el chavo solo se quedó así como... Ajá. Oh, oh. Y yo volteo a ver y, por supuesto, pues, su asiento Bech completamente limpio de su carro nuevito. Estaba, pues, un poco coloreado. Otra obra de arte moderna. De mi ser. De tu autoría. Y lo... Y, bueno, yo solo volteo a ver y yo, no, no puede ser. Así que, chicas, otro consejo que les doy también. Siempre lleven una toallita sanitaria con ustedes. La verdad es que... Siempre. Pero ¿y el chavo qué hizo? Y el chavo solo se quedó así como... Ay, yo noté en su ser que le dio un cringe horrible. Fue así como... Pero no me podía decir nada y el chavo tampoco me quería hacer sentir mal. Ya después, obviamente, yo me vi y también, pues, yo estaba manchada. Entonces, ya no pudimos como que salir a la cita. Me imagino que ya no se volvieron a ver. Solo le dije así como, lo siento mucho. ¿Podemos regresar a mi casa, por favor? Y ya nunca se volvieron a ver, me imagino. Entonces, bueno, el chavo me llevó a mi casa. Ya me bajé yo y le dije así como que, hola, mire, pues, disculpe. Quiero intentar limpiarlo o algo así con toallitas un mes. O qué sé yo, ¿verdad? Yo me quería quitar el pecado de encima. De algo que ni siquiera había sido mi culpa. Porque no puedo culpar a la madre naturaleza de mi cuerpo por hacer lo que hizo. Ajá. No fue que él ya no quisiera salir conmigo. El chavo, la verdad, es que trató de no hacerme sentir peor de lo que yo ya me sentía. Creo que él sabía que para mí había sido una gran vergüenza. Ajá. A él, obviamente, le molestó que su carro se manchara. Pero sabía que no había sido como mi intención. Ajá. Y yo ya no quise volver a salir con el chavo. Él así como que me siguió platicando y todo. Pero yo no... Pero hasta ahí. Yo no quise volver a salir con el chavo porque era... Sí está algo complicado. Sí está algo complicado. Porque yo conozco a ese tipo de personas que son como que su carro de verdad es su templo y de verdad lo tratan como su bebé incluso. No, y no es por nada. El carro era nuevo. Así que he ahí el tal. No quiero ni preguntar qué carro era porque se lo va a doler más. Pero imagínate, hacientos besitos. Y no sé si se le habrá quitado la mancha. Pero si no, se quedó con un recuerdo mío de por vida. A ver, no te va a olvidar. Eso es seguro. Ajá. No te va a olvidar y eso es seguro. A ver, ¿tú tenés alguna anécdota de primera cita que valga la pena contar? Mira, yo en lo personal no he tenido como una mala o memorable de mala primera cita, digamos. Pero sí tengo un amigo que tuvo una primera cita que creo que se le va a quedar para el resto de su vida. Y la quería contar porque se me hace graciosa. Nosotros vivimos en un país pequeño. Y especialmente en una país, en una país, en una ciudad pequeña. Y sucede mucho que nos conocemos todos entre todos. O sea, pasa mucho que literalmente... Es primo del tío, del abuelo. Exacto. O sea, todo mundo se conoce y además somos latinoamericanos. Por lo tanto, las familias tienden a ser muy grandes. Pues este amigo salió un día con una chava que había conocido en una fiesta. Es más, una chava a la que había besado en una fiesta. O sea, salieron a cenar, salieron a tomar algo, todo muy bien, bla, 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 bla. Y para hacerte corta la historia, básicamente después de un rato, después de que la conversación avanzara, de que los tragos avanzaran y que ya estuvieran como que un poquito... Como que más cercanos, por decirlo de una forma, se enteraron y se dieron cuenta por la conversación que eran primos. No, pero y primos así de sangre. Primos de sangre, como en segundo grado. Pero primos, ¿sabes? Y que lo más curioso es que a las dos semanas, claramente se dieron... O sea, ese día se dieron cuenta que eran primos, se dejaron de hablar. Y a las dos semanas se encontraron en un almuerzo familiar de esos cuando invitan como que a toda la gente. Al cumpleaños del primito menor. Y ahí se invitaron a todo mundo y llegaron y... Ay, hola, prima. Y ahí se encontraron y no sé, no sé. O sea, yo escuché esa historia y me quedé como... Yo siento que es incómodo, pero sí es segundo grado y no se conocían. ¿Me vas a decir que te darías a un primo de segundo grado? Mira, yo apenas si tengo primos, pues. Pero te darías a un primo de segundo grado. Yo no, pero yo tuve una maestra... Que se casó con su primo. Que le sucedió una historia algo así. Ajá. Creo que se conocieron... Justamente, como que se conocieron por aparte. Y luego un día se murió un abuelo. Ajá. Y en el funeral del abuelo se volvieron a ver. El primo como que... O sea, que como que su amor empezó en un funeral. Sí, más o menos. ¿El del abuelo? Pues, mira, yo no tengo mala memoria, pero creo que fue en el del abuelo. Ajá. ¡Ah! Y luego... Pero espérate, aquí no termina la historia. Ajá. Luego como que después del funeral como que se fueron a comer algo por ahí. Y luego como que volvieron a salir y luego volvieron a salir. Y luego siguieron saliendo y sí se hicieron novios. Era de esas familias que justamente como que imagínate que los primos viven en Petén. Y tú vivís aquí en la ciudad. Ajá. Entonces en alguna oportunidad ella fue a Petén y lo conoció y platicaron un poquito. Y luego regresó acá a la ciudad cuando se murió el abuelo. Pero es que darte a tu primo no, no, no. A ver, espérate, luego siguieron saliendo y luego sí se hicieron novios. Aquí no termina la historia. Luego ya se iban a casar. Ajá. Luego sí se casaron y fueron con un médico para ver si eran como que compatibles o no. Y si podían tener hijos. Y creo que tienen dos hijas. Y son primos de sangre. O sea, primer grado, ni siquiera segundo grado. Y pues simplemente es de eso que se dio que las familias eran muy distantes. Las hijas son sus hijas, pero también son como sobrinas en segundo grado. Porque la hija de mi primo sería mi sobrina en segundo grado. O sea, que ellos, sus hijas, son sus sobrinas al mismo tiempo. También, sí, sí. Esa gente de verdad del norte que se hace un poquito de todo. Pero mira, o sea, al final del día, si ellos no se conocían, si no existía como que ese lazo como familiar. ¡Son primos! No trates de excusarlo. ¡Son primos! ¡Son primos! A ver, en Game of Thrones sucedió algo así y yo no juzgo... Game of Thrones se dan todos entre todos. Yo no juzgo a... ¿Cómo se llama? Al amor, ¿o qué? No, no, no quiero seguir con este tema. Paso, paso. Yo no juzgo las historias de Game of Thrones. No se den si son primos. No, no. PicPot no está de acuerdo con que los primos se revienten entre primos. No lo respaldamos. Yo no lo juzgo a partir de esta historia. Vamos a seguir con este tema porque Paola está tratando de defender a primos que se dan entre frías. Hay una cosa que creo que podría ser un tema divertido. ¿Cuál crees que es la peor decisión de comida o una mala decisión de comida para una primera cita? A ver, tengo dos. Ok. La primera sería carne asada. ¿Carne asada? Sí. ¿Cómo? ¿Mala decisión? Sí. Yo sí siento que es una mala decisión carne asada y chicos, escuchen el por qué, por favor. La carne asada es muy pesada. Ajá. A la mayoría les cuesta digerirla. Ajá. Y entonces, después que te comes tu filete de carne asada, estás como con la repetición. Y como que te dan ganas de eructar. Y te dan ganas de ir al baño. Y principalmente es, te dan ganas de eructar. Y entonces, a mí en lo personal, no me gusta. Estás diciendo eructar. Eruptar. Se dice eructar. Dije eructar. Sí. Ah, bueno, eructar. Es eructo. Pero estaba diciendo eructar. Erupto. Ay, perdón. Bueno. Va. Sí, perdón la interrupción, pero... Ay, qué horror. Bueno, retomemos. Ajá. No, entonces, como que a los chavos les da ganas de... A la gente, en general, les da ganas de eructar. Te dan ganas de pedorrearte. La carne es algo difícil de procesar para nuestros cuerpos. O sea, como que tu cuerpo empieza como que a sacar el olor. Y a mí me parece súper desagradable sentir el olor de lo que te almorzaste. Así que yo diría... En otras palabras, no querés estarte pedorreando o que el chavo se esté pedorreando después de la cena. Pues fíjate que tanto pedorreando, no. Yo siento que la carne no te da pedos, pero te da eructos. Y eso me parece desagradable. O sea, ya sex appeal cero, pues, ya te estoy haciendo el almuerzo. Ya, pero es que obviamente te vas a aguantar el eructo. No va a ser como si estuvieras en India. Te lo juro, mira, te lo juro que no te lo puedes aguantar. O sea, la carne es difícil de aguantar. Es como... Tú no te puedes aguantar un eructo. Vas a tratar de hacer como que si te lo estás aguantando, vas a hacer como... Pero igual se va a sentir el olor. Así que yo si les diría carne asada, no mucho. Esa sería tu primera cena que no, la carne asada. O sea, tu primera comida que no. Que yo no estoy muy de acuerdo, pero digamos que te lo voy a valer. ¿Cuál sería la segunda? Ceviche o camarones. Por lo mismo. La comida de mar huele mucho. Entonces ya después no... O sea, si las cosas se van dando y muy atractivo. Coqueteo. Y por aquí y por allá. Después ya no me va a dar ganas de besarlo. Aparte de que no a todo el mundo le gusta. Porque le voy a sentir el gran olor a ceviche o camarones al ajío. Después el olor a ajo. Desagradable ya. Aunque es irónico porque dicen que el ceviche es... Afrodisiaco. Es afrodisiaco. Pero a mí la verdad no me afrodisea besear a alguien con sabor a ceviche. O sea que vas a salir excitado pero con mal aliento. Entonces no sabes qué hacer. Ajá, no. Para mí esas serían. ¿Sabes cuál es realmente la comida que no hay que comer en una primera cita? Alitas. No hay manera elegante o coqueta o fancy de comer alitas. Pénsalo. Las alitas siempre te vas a hacer mierda la cara comiéndolas. Tipo estás así como que comiendo y te manchas como que a un lado, bla, bla. No sé. Buen punto. Boneless. Va, mira. Si fueran boneless. Tal vez. Ajá. Pero es que igual no. Si no tienen huesitos, si las partís y te las puedes comer así como muy... Pero yo siento que las alitas sin huesitos no son alitas. A mí sí me gustan las alitas sin huesitos. Las prefiero. Pero son pechuguitas. No son alitas. Una alita tiene que tener un huesito. Bueno, pechuguitas. Pues no pidan pechuguitas. No. No pidan alitas, pidan pechuguitas. Pero es que no. Porque no las puedes cortar y... Para mí las alitas son alitas. Alitas. Con huesito y todo. ¿Tú sabías que me como los huesos de las alitas? Ay, sí. Sí, me gustan. No sé por qué, pero... Y me pasan. Te va a dar algo. Te vas a constipar. Ya me dio algo. Pero en general, sí. Yo siento que las alitas. Aunque sabes que ahora que estamos hablando tipo de carne asada, alitas y todo eso, justamente me recordé de algo que igual no te dije la última vez cuando hablábamos de Red Flags. Y esta es una Red Flags mía. O sea, de algo que como que si una chica me lo dice o es parte de ella, yo ya no seguiría saliendo con ella. Y no sé qué pensás. Puede ser un poco extremista, pero yo no podría salir con una chava vegetariana. Ok. No puedo. O mucho menos vegana. No sé qué pensás. Si es como un poco extremista de mi parte. Pero es que a mí me gusta mucho comer como que bastante de todo. Especialmente como que asados, poquitos, así como rico. Fíjate que el último día, yo creo que depende mucho del respeto y la tolerancia a los gustos ajenos. Ajá. El otro día yo estaba con unas amigas. Una de ellas pues tenía a su novia. Ajá. Y su novia es extranjera y ella me contaba que su novia era vegetariana, casi que llegando a vegana. Y ella pues sí es... Le gusta comer carne y vegetales y lo que sea, ¿verdad? Ah, ok. Leche entera y todo. Ah. Huevos de gallina, de los de verdad. Haga. El punto es de que yo le preguntaba así como, mira, pues no te causa conflicto en tu relación porque generalmente la gente que es como que vegetariana o vegana, como que le da mucho cringe o le da mucho desagrado, pues que las otras personas no lo sean, ¿verdad? Sí. Y es que hay una cosa que es bien curiosa. Y esto pasa con la gente vegetariana, con la gente que hace crossfit y con la gente que está a dieta. Ya estoy de acuerdo. Necesitan que sepas que son vegetarianos o que hacen crossfit o que están a dieta o que hacen lo que sea. Como que no pasa conversación sin que lo mencionen, ¿sabes? Sí, es así como, hola, ¿qué tal? Yo soy Pau. Bien. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí, bien vegetariana, como siempre. Hola, ¿qué tal? Ay, güey, yo soy Ale y pues... Vengo a hacer crossfit. Aquí, vengo del gym, bien cansado, ¿va? ¿Qué tal estás? Bien cansado porque vengo del crossfit, ¿va? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. O una vez, ¿qué tal estás? Ay, sí, pues bien hambrienta, ¿verdad? Porque pues todavía no me he comido mi ensalto. Sí, sí, sí. La gente que está a dieta o que está en crossfit o que es vegetariana necesita que lo sepas. Necesita que el mundo lo sepa. Ajá. Ok. Pero decías entonces de la tolerancia y el respeto de... Ajá, el punto es que pues yo le preguntaba que si no le causaba conflicto a ella con su novia, de que pues ella fuera vegana y que pues ella no, ¿verdad? Y me decía, no, mira, la verdad es que creo que ella respeta y pues a veces incluso yo hasta bromeo con ella y le digo así como... Ella me dice, ay, qué linda esa vaquita. Y yo le respondo, ay, esa vaquita me parece deliciosa. Sabrosa. Ajá, está bonita como para un asado o algo así. Y pues la cosa ahí va fluyendo. Yo considero que conforme el tiempo sí puede llegar a ser conflictivo. Es que claramente porque, por ejemplo, a mí con mi pareja, por ejemplo, quiero ir a comer a un steakhouse, por decirte algo así de repente. O yo qué sé, ir por un pollo o ir por... Yo que... o cualquier cosa. Y como que a mí sí me gusta como que tener ese momento de que nos sentamos a comer juntos o a compartir eso. Compartir comida. Sí, ¿sabes? Entonces, como que una persona que no solo no le gusta lo que estoy comiendo, me va a estar juzgando por lo que estoy comiendo y no vamos a poder ir a los mismos lugares porque, por lo general, al menos en nuestro país, es muy difícil encontrar un lugar, por ejemplo, de carne que tenga muchas opciones vegetarianas, por decirte algo. Entonces, no sé. Siento que para mí una chava que sea muy vegetariana no podría ser una persona con la que yo pudiese salir. Siento yo. No sé si es un poco exagerado, pero lo siento así. Pues, a ver, yo creo que sería de probar, ¿sabes? ¿Crees? Creo que no sabes hasta que no probas. Si nunca has salido con una chava vegetariana o vegana, al rato no sabes qué tal serán las cosas. Mira, mi ex era bastante... No era vegetariana. O sea, sí podíamos comer bastantes cosas, pero iba encaminada a ser vegetariana. ¿Y sentías que sí te juzgaba? Más que me... No, no es que me juzgara, pero sí empezaba a pasar que, por ejemplo, yo quería ir por una pizza, ¿sabes? Y que tuviera, yo qué sé, peperoni, carne y no sé qué más, porque a mí me gusta la pizza así con mucha carne. Y ya empezaba como, no, mejor vamos a ensalada, bla, 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 bla. Pero como que todo el tiempo, ¿me entendés? Entonces ya me empezaba como a sentir... Para ti no era rentable. Ya me empezaba como a sentir como, ah, pero yo quiero ir por la pizza. Necesito esa pizza en mi corazón. ¿Me entendés? Entonces ya era como difícil de llevar el tema. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con que eso podría llegar a ser una red flag. Tú no sos vegetariana. Yo no soy vegetariana, ni soy vegana. Ay, qué buena onda. Ni nada similar. Pero bueno, eso soy yo con lo vegetariano. Pero, ¿y tú? ¿Tenés algo como que si un chavo hace o tiene o lo que sea, te pierde como su atractivo? O sea, ¿hay algo que un chavo puede hacer que lo haga perder su atractivo? A ver, algo que me mate el flow. Ajá. A ver, sí, como que ya está saliendo con este chavo y todo el rollo. Y como que ya la cosa se está poniendo así como que más íntima. Bueno, y de repente ya estás así como que en el momento y pues... Espérate, ¿en el momento te referís como haciendo o llegando a...? El momento íntimo y esta persona con la que estoy saliendo como que no le gusta depilarse, afeitarse, lo que sea. Ay, eso creo que sí sería algo que me mataría el flow. A mí, en general, me gusta como mantener todo mi cuerpo depilado siempre. Incluso me estoy haciendo depilación láser que me duele un chingo. Pero... Como para que la persona con la que esté no lo haga, para mí personalmente es algo que sí... O sea, ¿no te gustan los chavos peludos? En otras palabras, te mata el flow. En otras palabras es algo que, como ya saben, entre en gustos se rompen géneros, algo que no me agrada es... Sí, eso no es muy lo mío. A ver, en términos generales, creo que algo que sí me mata mucho el flow es un chavo que no sea limpio. Ya. Creo que para las chicas la limpieza es muy importante. La depilación o la afeitación no va relacionado con la limpieza, pero... Para ti sí. O sea, para ti es importante. Para mí es algo que resulta importante en términos generales. Ok. Válido. Yo creo que es válido. Y ahí es cada quien, porque yo creo que hay chavas que les gustarán peludos y chavas que les gustarán pelones. Cada quien, depende. Pues sí, ¿no? Yo digo que sí. Pero bueno, mira, hemos dicho varias cosas, no digamos negativas, pero como graciosas o vergonzosas o cosas así. Ahora, antes de como que ir cerrando y todo eso, ¿alguna cosa, digamos, que tú... ¿O un consejo que tú le darías a las personas para las primeras citas? Algo así que digas como, ¿esto es importante en una primera cita? Hmm. Bueno, yo creo que después de mi anécdota, un tip para las chicas sería mucho. Y siempre llévense una que otra toallita sanitaria. Siempre vayan preparados o preparadas para emergencias. Sí, no voy a hacer... Y para los chavos del otro día que lo estábamos hablando, también creo que sería... Tal vez algo importante que los chavos siempre tengan ahí una toallita por si acaso. O una rasuradora por si acaso no les gusta la chava. No, eso sí no, eso sería muy awkward, pero... La verdad es que no se me ocurre ningún consejo así muy bueno para la primera cita, pero creo que tú tenés uno. Ok, yo sí tengo uno. Sí tengo un buen consejo para la primera cita. Si un hombre quiere enamorar a una mujer, tiene que poner atención a este consejo. Estoy atenta, yo también. Las mujeres también están atentas. Estás atenta. Ok. ¿Lista? ¿Preparada? Ok. Inconscientemente, una de las cosas más atractivas para una mujer de un hombre, físicamente, digamos. Superficialmente. Superficialmente, exacto. Es su olor. Es... Estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante al principio. Un chavo puede ser guapísimo que si huele mal va a repeler a una mujer. Sí. Decime si no. Sí, estoy de acuerdo. Lo que te digo de la limpieza. La limpieza, totalmente. Y ojo, antes de que vayan a agarrar sus desodorantes de Axe y se vayan a bañar en olor, no, no se trata de oler muchísimo. Las fragancias están hechas para ser descubiertas, no anunciadas. Trabajé en una perfumería, entonces como que sí, un poquito de todo eso. Ok. Pero sí, oler bien es de lo más importante que tiene que tener un hombre para atraer a una chava. Sí. Al cien por ciento. Confirmo. Bueno, Pau, yo creo que vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, ¿has visto los comentarios de los últimos podcasts? Sí, he visto varios comentarios y lo que les voy a decir es que creo que les gusta mucho el chambre. A ver, voy a empezar aquí con algunos comentarios. Ajá. ¿Soy solo yo o tienen buena química y quedarían bien como pareja? Ya les caemos bien y ya nos quieren juntar. Es que no, y como que todo mundo nos quiere juntos aquí. A ver. ¿Tú crees que la gente nos quiere juntos? Yo creo que les gusta el chambre y solo quieren ver ahí, ¿qué onda? ¿Quieren armar lío? ¿Quieren armar aquí algo? Aquí María Fernanda Díez dice, ya estén juntos, por favor, dense la oportunidad y este comentario tiene... ¿Será que tenemos buena química? ¿Qué podría ser? ¿Crees?